Bueno, señores, le dije que seguía con el tema y hay que seguir, hay que seguir con el tema. ¿Cómo que sí hay que seguir? Hay que seguir porque Dionísio Sánchez, quien es senador de la fuerza del pueblo, está diciendo que falta gente todavía, que faltan funcionarios que deben renunciar del gobierno de Luis Abinader. Él felicita al superintendente de electricidad que ya se fue, que ya renunció del gobierno de Abinader, pero dice Dionísio Sánchez que falta gente, que algunos funcionarios tienen que renunciar. Vamos a ver lo que dice Dionísio Sánchez. Bueno. 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 va a hacer el presidente de la república con ese grupo de funcionarios de la superintendencia de bancos que se aumentó el salario? ¿Qué va a hacer el presidente de la república con el consejo de la superintendencia de electricidad que se aumentó también el salario? Si no renuncian, el presidente debe cambiarlo y debe cambiarlo a todos, absolutamente a todos debe cambiarlo este 16 de agosto. Aprovechar la fecha del 16 de agosto y darle para afuera a todos esos abusadores que se aumentaron los salarios sin importar que los demás o que el pueblo estuviera atravesando por una crisis como la que se está atravesando en República Dominicana. Esto es duro. Ay, ay, ay. Ojalá, ojalá que se pueda, que se pueda, ojalá que se pueda hacer algo con estos ambiciosos que quieren, que quieren llevarse gran parte de el dinero del Estado. Sí, porque eso es lo que quieren. Cuando usted ve que se aumentan el salario de esa manera, es para que le quede unos chelitos todos los meses. Seguimos con más.